Con la intención de promover la cultura de la escucha, desde la literatura y la investigación, llegará la segunda edición de la Bienal de Escucha a Guadalajara, que tendrá lugar en el edificio Arronis del Centro Histórico, del 9 al 11 de agosto. La Bienal Escucha nació bajo la dirección del artista e investigador norteamericano Brandon Labelle. Además de Alemania, se ha realizado en India, Turquía, Argentina, Noruega y anteriormente también en México, donde ya había sido elegida Guadalajara como la opción más idónea para descentralizar las actividades culturales que en gran parte desembocan en la capital del país. La reproducción de obras sonoras, comisionadas por un grupo de curadores a artistas de distintas partes del mundo, es el objetivo, promoviendo así la cultura de la escucha en la literatura y la investigación, además del arte sonoro, desvinculando la idea de la mayoría de las personas de que el sonido es equivalente solo a la música. Dentro de este universo sonoro es que toma lugar la música, pero también muchos otros campos del sonido, por lo que se busca impulsar cada actividad correspondiente a la Bienal durante dos días, que sean relevantes no solo para el ámbito auditivo, sino también para la cultura contemporánea en general. Este año, desde el 6 de julio, se lleva a cabo la Bienal Escucha, que arrancó en Berlín y se ha desarrollado en distintos países con diversas dinámicas y contenidos de acuerdo a cada contexto. En Guadalajara, será el miércoles 9 de agosto, que a las 16 horas sea presentada la sesión de escucha de obras comisionadas de Gineme, una instalación auditiva acerca de poesía contemporánea en lenguas originarias. Después, a las 18 horas, será realizada la lectura performática Una máquina puede ser una casa, de Mónica Nepote. El viernes 11 de agosto, a las 16 horas, se repetirá la escucha de Gineme, y a las 18 horas, se presentará el libro Una historia cultural del grito, de Ana Lidia Domínguez. La entrada a todas estas actividades será gratuita, y se realizará en el edificio Arronis, ubicado en calle Zaragoza 224, en el Centro Histórico de Guadalajara. Para ODGTV, Canal 44, Eladio Quintero.